Hola amigos, estos son los ingredientes para esta receta tan rica que voy a hacer hoy de costillas con patatas Mirad, aquí tengo Podéis ver unas costillas que ya están adobadas con un poquito de pimentón, de comino, de sal, de pimienta Le podéis poner lo que vosotros queráis Y aquí tengo también unos cuantos ajitos ¿Veis? Que solamente le he hecho una raja 4 o 5 ajos Lo vamos a colocar en esta sartén con un buen chorretón de aceite de oliva Así Tampoco mucho no, porque las costillas ya tienen su grasita Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar aquí nuestras costillas Así, para que se vayan cocinando Y vayan dorándose y soltando Y se vayan haciendo con el ajito Una vez que las tengamos doradas, seguimos con la receta Y mirad, los ingredientes que tengo son los siguientes Yo le voy a poner al final una patata grande que he troceado en un trozo pequeño Aquí tengo una cayera porque me gusta el picantito, entonces se la voy a colocar también Ahí Y luego de verdura, pues tengo Un trozo de pimiento rojo Una cebolla mediana dulce troceada No tenía tomate del otro, entonces tengo unos cuantos tomatitos cherry que lo he partido por la mitad Y una zanahoria grande pelada y cortada también Su hoja de laurel que le colocaremos también Y luego pasta de tomate o tomate frito, lo que tengáis Le pondré medio vasito de hino blanco Y si tenéis al final, pues le podéis poner junto con el agua un poquito de tomillo o de romero En este caso, yo tengo aquí romero en hoja Que le va a dar un toque muy bueno Bueno, dejadme que dore las costillas Y ahora continuamos Y después de estar dorando aquí nuestras costillas unos 3 minutitos Con la cayena y los ajitos Vamos a echarle toda la verdura que os he comentado antes Ahí, que vaya mezclándose Y se vaya cocinando otros 4 o 5 minutos Le vamos dando la vuelta Y lo vamos mezclando bien Para que se vaya mezclando Y cocinando a fuego moderado alto Le ponemos un poquito de sal Aunque yo ya había adobado las costillas con sal también Pero vamos a ponerle un poquito de sal Así Una vez que han rehogado aquí nuestras costillas Con la hortaliza y la verdurita que le he puesto Le vamos a colocar unas cuantas pimientas negras en grano Le vamos a poner también Una hoja de laber Y ahora es el momento de ponerle Como dos cucharadas soperas De tomate concentrado Tomate frito Pimiento choricero Lo que tengáis en ese momento Lo removeis todo bien Así con el tomate Y ahora ya Sería el momento de colocarle Aquí lo tengo El medio vaso de vino blanco Y ahora vamos a dejar Que con el vino blanco Esto se cocine tapado Aproximadamente unos 6 o 7 minutos Bien, una vez que han pasado En mi caso han sido 10 minutos o 12 El vino sigue ahí Pero ya se ha evaporado Mirad que buena pinta Ahora teniendo Es el momento de colocarle ya La patata Que yo os aconsejo que la hagáis En trocitos pequeños Y lo más parecida posible Se la vamos a mezclar bien En el griso En el griso Para que se incorpore Y ahora sería el momento De ponerle el agua Y rectificar de sal Yo le voy a colocar Porque le da un sabor muy bueno Mirad, tenía romero Y también tomillo Como un poquito nada más Así veis Con una cucharadita de tomillo Y lo mismo le voy a poner Con una cucharadita de romero Ahí Bueno, pues Lo mezclamos todo bien Lo cubrimos De agua O de caldo En este caso yo le voy a poner agua Y ahora vamos a dejar que se cocine Tapado De 25 a 30 minutos Hasta que las patatas Estén totalmente tiernas Y todo este caldo Reduzca En el griso Y veréis Que maravilla de receta Bueno, pues Lo dejamos ahora Lo tapamos Y a los 25 minutos Ya os muestro Este guiso también está muy rico Si lo dejáis luego reposar Otro ratito Bueno, y aquí lo tenemos Amigos Fijaros que maravilla Como huele Este guiso tan riquísimo Yo lo he tenido 30 minutos Cuando ya la patata Ha estado tierna Y lo he dejado reposar Otros 4 o 5 Que todavía tienen Como veis Un poquito de caldito Voy a serviros Para que veáis Lo tierna que está la patata Y también La carne Esto es una gozada De guiso Hacerlo Hacerlo de verdad Que os va a encantar Ya habéis visto Prácticamente Se tarda Poco En hacerlo Con toda esta salsita La patata Y comemos Y muy bien Así que ya sabéis Si os ha gustado La receta Le dais al like A la campanita Y Nos vemos En la siguiente elaboración Hoy Guiso de costillas Con patatas Muy Muy Rico Amigos Muchas gracias Por seguirme En mis recetas Y Os agradezco Que comentéis Que lo compartáis En vuestras redes sociales Porque me está ayudando Mucho A crecer Empecé hace poco Y la verdad Es que estoy Muy muy contento Como Va el canal Y sobre todo Porque Hay gente Que yo sé Que ya está esperando Mi receta Disculpadme Los errores Que vaya teniendo Sobre todo De edición Y demás Porque en eso Yo no presto mucho Atención Pero bueno Creo que la receta Más o menos se ve Siempre en la cajita De descripción Tenéis los ingredientes Cantidades Y bueno Nos vemos en la siguiente Amigos Muchas gracias Hasta la próxima